Jaleo, jaleo, jaleo Más bonita que un lucero tiene mi niño su cara Creador del firmamento de la noche y la mañana Ya se acercan cantando por la orilla del río Con su horquilla en el pelo vienen las gitanas cantando las niñas José lo viste de luna de María se ríe mirando a su hijo Jaleo, 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 ya llegó la noche buena Y a mi niño yo le traigo Rosa, Nardo y Azucena Jaleo, 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 ya llegó la noche buena Y a mi niño yo le traigo Rosa, Nardo y Azucena Jaleo, 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 ya llegó la noche buena Eres mi guía, eres la estrella de mi caminar Eres un texto del alma mía, eres el sueño de la Navidad Y va a cantarte de corazón y Villa, Cico lleno de amor Jaleo, 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 ya llegó la noche buena Y a mi niño yo le traigo Rosa, Nardo y Azucena Jaleo, 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 ya llegó la noche buena Y a mi niño yo le traigo Rosa, Nardo y Azucena Jaleo, 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 ya llegó la noche buena Y a mi niño yo le traigo Rosa, Nardo y Azucena Jaleo, 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 ya llegó la noche buena Y a mi niño yo le traigo Rosa, Nardo y Azucena Jaleo, 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 ya llegó la noche buena Y a mi niño yo le traigo Rosa, Nardo y Azucena Jaleo, 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 jaleo Jaleo, 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 j